Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de las Jornadas GVSIG, las decimoséptimas, que este año son de nuevo online debido a la situación de pandemia. Y vamos a comenzar con una primera presentación sobre una implantación de GVSIG online en el estado de Tocantins, en Brasil. Entonces, esta primera presentación se titula Avanzos y novidades en el sistema de información geográfica del estado de Tocantins. Nos la va a presentar Rodrigo, de la Secretaría de Fasenda y Planejamiento del gobierno del estado de Tocantins, y Amparo Cisneros, de la Escolab y la Asociación Geovesía. Cuando queráis. Muy bien. Buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Amparo, como acaba de presentarme Mario. Hago parte de la empresa de Escolab, que hace parte de la asociación de GVSIG. Bueno, esta presentación va a ser en portugués. Voy a compartir aquí pantalla para iniciar la presentación. Y Rodrigo va a iniciar esa presentación que Rodrigo hace parte de lo que sería la Secretaría. Bueno, ahora ha cambiado de nombre y se llama de Planejamiento y Orsamento, que se llama CEPLAN, abreviándonos unas siglas del estado de Tocantins. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a apagar mi cámara aquí. Bueno, Rodrigo, voy a pasar a mi palabra entonces. Voy a comenzar a hablar portugués. Y Rodrigo va a comenzar esta presentación, que está intitulada como Avanzos y Novidades en el Sistema de Información Geográfica del Estado de Tocantins. Rodrigo, voy a comenzar. Gracias, Amparo. Gracias, Mario. Gracias a ustedes, a la empresa, a la consultora, a la disponibilidad. Yo me llamo Rodrigo Sabino Borges. Soy geógrafo. Atualmente exerzo cargo de director de gestión de informaciones territoriais y socioeconómicas en la Secretaría de Planejamiento y Orsamento del Estado de Tocantins, a CEPLAN, trataremos la sigla de CEPLAN, para facilitar la información. A Diretoria de Gestión de Informaciones Territoriais y Socioeconómicas tiene la función de elaborar informaciones geográficas, estatísticas, socioeconómicas, zoneamientos ambientales y el sistema de cuentas regionales del Estado de Tocantins. Todas estas informaciones tienen la función de apoyar y subsidiar la generación, y elaboración y planejamiento de políticas públicas del Estado. De una cierta forma, podríamos sintetizar que estas informaciones tienen una base territorial con prevención para todo el Estado de Tocantins. Falando un poco del Estado de Tocantins, de manera muy rápida, muy sintética, el Estado más nuevo del Brasil fue creado, implantado en el año de 1989, tiene una área de cerca de 278 mil kilómetros cuadrados y está localizado en el centro del país. Originalmente, en este territorio, teníamos una gran área de ambiente cerrado, de formación de cerrado, y en la parte noroeste del Estado, la floresta ombrófila, que es usualmente conocida como la floresta amazónica. La actividad preponderante del Estado es la agropecuaria, la pecuaria bovina, y, más recientemente, la ocupación del territorio en el sector de Tocantins, especialmente en el medio de soja, milho, en el agropecuario, en el sector de Tocantins y también en el fruto de Tocantins. Pasando a la presentación, la necesidad de este trabajo que está siendo desarrollado sería disponible en la plataforma interativa, una base de informaciones que atendan a las normas vigentes, toda la cantidad de informaciones que fue generada por la institución, especialmente por el sector de planejamento, en los últimos 33 años. Entonces, la problemática pasa, inicialmente, por la gran cantidad de datos y informaciones geográficas y estadísticas, que fueron generadas con diversos propósitos técnicos y microinstitucionales. Y una parte de estas informaciones, los datos geospaciais, fueron generadas en diferentes formatos y projeciones, debido a la temporalidad, requeriendo diversos softwares y también conocimiento avanzado para consulta y análisis, lo que limitó, efectivamente, la utilización de las informaciones por parte de los agentes públicos y privados. También destacamos aquí la necesidad de atendimiento de las normas legales del Brasil y también del Estado de Tocantins para la gestión territorial ambiental, la infraestructura tecnológica, la producción y difusión cartográfica y también de la gestión de la información. Entre estas normas, nosotros citamos aquí... Entre estas normas, nosotros citamos la política de gestión ambiental, la legislación cartográfica nacional, que instituiu la infraestructura nacional de datos espaciais, la INTE, el sistema cartográfico del Estado de Tocantins, que es compuesto por el plan cartográfico del Estado de Tocantins, como a Comisión de Cartografía, y también la infraestructura de datos espaciais del Estado, en la cual será centrado el geoportal. Y la legislación de acceso a información, que regulamenta el derecho constitucional de acceso a las informaciones públicas. Vamos a destacar las situaciones que el sistema está resolviendo. Inicialmente, la existencia de bases de datos espaciais sistemáticas, en diversas escalas, con recortes espaciais diversos, elaborados con diferentes padrones técnicos. Y hay una serie de vetores con sistemas de referencia con diferentes padrones, hoy el padrón oficial vigente es el CIRGAS, que dificultaba el manuseo, y también sem metadados, lo que dificulta el entendimiento sobre la posibilidad de acceso. Y la existencia de información diversas, de diversos repositórios, diversos locais, dificultando la búsqueda y acceso a los usuarios. destacamos aquí una situación de una gran cantidad y variedad de mapas temáticos y cartas y imágenes. Actualmente, solo el sector de planejamiento tiene cerca de 8.300 unidades, en diversos formatos, como PDR, JTG e HGPR, dificultando la usabilidad de información. En lo que dice respecto a las informaciones socioeconómicas y estatísticas, ellas están disponibles principalmente en forma de datos tabulares, dificultando o, o mismo impediendo, en análisis geográficas plenas, y el consumo de las informaciones. La existencia de información en diversas séries temporales, dispersas en varios locales, y no solo en Tocantins, como en el país como todo, dificultando la búsqueda y acceso a los usuarios. La existencia de metadados o informaciones técnicas accedidas sobre los archivos. Y la disponibilidad apenas parcial por la existencia de recursos adecuados para el acceso público. En lo que dice respecto a las informaciones informáticos raster, nosotros tenemos diversos mosaicos de imágenes de satélites de media de resolución espacial, con una abrangencia espacial total y parcial para el territorio de Tocantins, en forma de diversas séries temporales. De la misma manera que los datos vetoriais y tabulares, no existen metadados o informaciones técnicas accedidas sobre los archivos. Y en función del tamaño de estos datos, había una disponibilidad apenas parcial. Y esa disponibilidad parcial, le disrespeito también a la imposibilidad de usuarios que no fossen avanzados, que no estivesen dominio, los sistemas de información geográfica, de visualizar y analizar las informaciones disponibles. Y también que no hubiese un repositorio adecuado para el acceso público. Associado a estas informaciones vetoriais y rasterizadas, nosotros tenemos un gran acervo de documentos técnicos en el digital impresso. Y también, apenas disponibles parcialmente, por la existencia de un repositorio único y adecuado para el acceso. Bueno, hablando de objetivos del trabajo, el trabajo que está siendo presentado, está siendo ejecutado en el proyecto de diseñamiento general integrado y sustentable, el PDRS, y está siendo elaborado por el Estado de Tocantins, con apoyo técnico y financiero del Banco Mundial. Y el objetivo general de este trabajo, es la disponibilidad y compartimentación de datos, informaciones de datos espacias y estatísticos, producidos por la CEPLAN, pero también por diversos órgãos del Estado de Tocantins. Y esta estructura integrará a futura IDM, a futura infraestructura de datos espacias del Estado de Tocantins. Como objetivos específicos, la posibilidad de visualización interativa en ambiente WebGIS, de bases cartográficas sistemáticas, los formatos de editorial y raster, y también ejecutar operaciones de cruzamiento de planos de información, análisis espaciais, medición de distancias, localización, selección de funciones, downloads y uploads dentro de las operaciones. Compatibilizar a interfaz web con navegadores para los sistemas operacionales en las plataformas Windows, Mac, Linux y tecnología móvil y mobile. Permitir a arquitectura en tres camadas, cliente web, servidor de aplicación y servidor de banco de datos. Y utilizar padrões de interoperabilidad de metadados y difusión de datos espacias en conformidad con la política cartográfica del Brasil. Y el pasado, yo paso la palabra ahora para los cisneros, de presentar a solución empregada. Perfeito. Bueno, entonces, de acuerdo con toda la situación que el Rodrigo comentó ahora, la GBSIG presentó esta solución de infraestructura de datos espaciais para conseguir disponibilizar todas aquellas informaciones y resolver de alguna forma todas esas cuestiones que fueron colocadas por el Rodrigo. Lo que es nuestra solución, ¿no? A gente trabaja con este sistema denominado GBSIG, que es una plataforma integral para la implementación de infraestructuras de datos espaciais. La plataforma es implementada en la lenguaje de programación de Python y utiliza un framework de aplicación de Django. Embora integre otras componentes, como están aquí explicadas, específicos como, por ejemplo, o GeoNetwork, GeoServer, también PostgreSQL y OpenData. Esta solución para implementar lo que sería en la infraestructura de datos espaciais es basada en la tecnología de la tecnología del GBSIG online. El GBSIG ya tiene aproximadamente unos 15 años y a gente lo que hizo fue adecuar ese GBSIG online a las necesidades de la Secretaría de Planejamiento y Orzamiento, también denominada como CEPLAN. El GBSIG es un software libre, como ya fue hablado y lo que fue resolvido fue desarrollar diferentes herramientas para adecuar las necesidades de ese plan, también generando diferentes geoportales y también entrenando a Secretaría, a todas las personas que componen la Secretaría para el manejo y gerenciamiento de esos datos. Entonces, año pasado fue realizada la primera presentación sobre el sistema y en el año 2020 a gente también participó de esas jornadas y fueron presentados diferentes proyectos. En lo que se referaba a ser de referencia, fueron presentados dos proyectos que hacían referencia al estado de Tocantins y al sudeste de Tocantins. En lo que se refería a las bases temáticas, se presentaron tres bases temáticas del estado, del norte y del sudeste. Fue presentado también un proyecto de asignamiento referente a parte ecológica, económica, agroecológica y de escasez hídrica. También fue presentado de una forma previa el proyecto estadístico que envolvía varias áreas, como puede ser agropecuaria, agropecuaria, demografía, economía, salud o educación y también y de escasez. mejoras en lo que sería en el proyecto de estadística, en lo que sería en la presentación de los diagramas. A continuación, voy a mostrar gráficamente cómo fue implementado eso en el sistema y van a conseguir comprender mejor. Otros avances que también hubo fue la disponibilidad dentro del proyecto de imágenes por satélite de diferentes imágenes del norte de Tocantins y también fue implementada en el sistema una acabada base de satélite de Pleiades con una resolución de 50 centímetros para todos los proyectos. Y por último, otros dos avances que también hubo fueron las mejoras en lo que serían los layouts de las impresiones dos mapas fueron adecuados en función de las necesidades de la Secretaría, de ese plan. Fueron implementadas todas esas mejoras y necesidades en las impresiones. Por tanto, como conclusión de ese trabajo, en el año 2021, hubo un diseño de una página de entrada de portal que ahora vamos a presentar. Hubo una disponibilidad de otras informaciones en el sistema, como ya dije, en el caso sería la base de referencia y la base temática de Palmas. Hubo también avances en la presentación de datos estadísticos. Hubo mejoras en las impresiones de los mapas, en los layouts, en la composición de ese layout. Y también, ahora actualmente, un mes atrás, fue disponible el primer proyecto de forma pública, que hace referencia a lo que sería la base temática del estado de Tocantins. Ahora voy a presentar de forma gráfica como que se compone exactamente ese portal. O primero, esa URL que están viendo aquí, es la URL oficial de la Secretaría de Planejamiento y de Orzamiento. Opa. 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 Então, vamos lá. Ahora, muy bien. Yo coloqué la en portugués, ¿tá? Aquí, de forma general, podemos ver a introducción de esa página principal, donde hay un menú del lado izquierdo que compone diferentes diferentes itens, ¿no? Onde explica, por ejemplo, la parte institucional, como que la está compuesta, la organización y las esas informaciones, que compone la equipe técnica. También compone diferentes materiales y documentos, tal como el manual, la legislación, normas y padrón, el sistema y la equipe ejecutora. Quería destacar que, en ese caso, el manual está siendo disponible actualmente. Y creo que, en una semana, que va a suceder la presentación oficial, que será el día 9 de dezembro, en Tocantins, ese manual ya estará probablemente disponible. También desde la página, desde el menú aquí, del inicio, podemos acceder a lo que sería el administrador de portal, que ahora yo voy a acceder para ustedes verem como que él funciona por dentro, ¿no? También tenemos acceso a los datos, a servicios de aplicaciones. Ese servicio de aplicaciones compone lo que sería el catálogo de metadados y, en el caso, de acceso a los servicios, que son los WMS, WMTS, WFS y, en el caso, también, al acceso al catálogo de metadados. Como dije, hace aproximadamente un mes, tres semanas, fue disponible el primer proyecto de forma pública. Este proyecto ya aparece aquí, ¿no? Porque es el primero que fue disponible, porém, la plataforma dispone de diez proyectos, ¿no? Só este está como público, porém, hay más nueve que aún están como privados y, para el día 9, serán publicados como públicos, para todo el mundo poder tener acceso al sistema. Bueno, eso que compone la página inicial, ¿no? Y ahora voy a dar acceso al sistema. Pronto. Cuando acestamos al sistema, pueden ver que tiene esa lista de proyectos públicos, como dije, sólo aparece la base temática y en los proyectos privados aparecen aquí cinco más cuatro. Como novedades, ¿no? O primero que falei, existen dos novedades, que sería la base temática de Palmas y la base de referencia de Palmas. Voy a accesar la base temática de Palmas para, en fin, presentar un poco cómo que, automáticamente, está esa base temática. En tal, a base temática está composta por tres grupos, en el caso de baseas hidrográficas, cobertura y uso de la tierra y órganos en el territorio. Voy a accesar en esta primera camada. Para ustedes entender, en Palmas, es la capital del estado de Tocantins. Y, en el caso de aquí, voy a accesar lo que sería una camada de cobertura y uso de la tierra, en el caso de la escala de 25.000. Ella está composta por todos estos sitios aquí, descritos en la leyenda. Y una de las mejoras que hubo en el sistema, además de la disponibilidad de esta información, fue lo que dije referente a la camada base. Actualmente, la mayoría de forma automática le conecta con el OpenStreetMap. Porém, disponemos esta imagen por satélite de una resolución de 50 centímetros como camada base, para todo el mundo poder tener acceso dentro del sistema. Ahora voy a dejar aquí la OpenStreetMap, pero simplemente era para hablar sobre esto. Otra de las cosas que fueron también trabajadas a lo largo de este año, de 2021, fue las impresiones, los layouts que fueron creados y toda la herramienta de impresiones. Actualmente, cuando se va para el menú de herramientas y se coloca para imprimir, aparece aquí todos estos diferentes parámetros de impresión que pueden ser seleccionados por el usuario. Y en tal, ¿qué que el usuario consigue hacer? El primero consigue seleccionar el modelo de impresión, que actualmente existen diferentes modelos de impresión que fueron desarrollados solo para lo que sería para ese plan. Yo voy, por ejemplo, a elegir un A4 formato paisaje, ¿no? Voy a situar aquí la impresión. También consigo, en el caso, intitular el mapa. Yo voy a colocar cobertura. Para tener una noción de lo que es. Inclusive, voy a colocar así, cobertura, uso de solo 25.000. Bueno, otra mejora que hubo en la escala. La escala se puede definir ahora por el usuario. Antigamente no conseguía definir. Y ahora el usuario puede escribir a mano directamente a escala que le necesita trabajar. También puede seleccionar escalas de forma automática. Otra forma también, otra cuestión que fue adicionada en esos layouts, fue poder seleccionar una gráfica cartográfica. De forma automática, la aparece sin gráfica cartográfica. Por ejemplo, puede seleccionar, por ejemplo, si quiere que aparezcan puntos, líneas, en fin, todo más. También consigue, por ejemplo, en el caso de que usted escolha, por ejemplo, una gráfica cartográfica de puntos, definir el espacamiento de esa gráfica. Si quiere que sea de 1, de 2, de 3. Después, la proyección también consigue ser definida por el usuario. Pero cabe destacar que todas las informaciones de forma automática aparecen como proyección de cerca de 2.000. Porque el sistema, todos los shapes, todos los vectores están definidos en esa proyección, que es la proyección oficial, que sigue todos los vectores en todas las siglas del Brasil. Pero, por ejemplo, el usuario podría proyectar en otra, pero siempre le va a aparecer de forma automática la proyección definida en el sistema, que siempre va a ser desde el caso de 2.000. Después también, el usuario consigue definir esa visión general del mapa, que ahora van a entender, es una pequeña visualización. Consigue definir, en el caso de la OpenStreetMap y la imagen que mostré en el comienzo, que fue adicionada como camada base, que es una imagen de satélite Playades. Y también el usuario consigue definir la resolución del mapa, si quiere que él esté rotado. Y el formato, si va a ser en PDF, PNG o SVG. También puede definir el autor. En el caso, como yo estoy haciendo el login, él aparece de forma automática. Y entonces, ahora vamos pedir para él imprimir. Aquí aparece una mensaje, que él no consiguió imprimir, él va a tirar lo que sería la impresión de una base de OpenStreetMap. Él no va a aparecer como base. Eso fica avisando. Y ahora él hace la impresión. Aquí él aparece con el nombre que fue definido. Aparece aquí cuando fue generado ese archivo, la leyenda. Y en el caso, ese aquí fue lo que fue definido aquí. Sería OpenStreetMap, esa visión de mapa, ¿tá? Esa visión aquí, en miniatura. Y aquí aparece un mapa general con toda su leyenda. Ahora vamos seleccionar, por ejemplo, otro modelo, ¿no? Por ejemplo, voy a seleccionar A3 en formato paisaje. Voy a cuadrarla aquí. Voy a colocar con una grade de puntos, con un espacamiento de dos. Voy a seleccionar, por ejemplo, la imagen de este telito de playades, para que se entiendan un poco. Voy a colocar para él imprimir. Vamos lá. Está imprimiendo. Esa aquí, por ser formato A3, demora un poquito más. Formato mayor, pronto. Como están viendo, él define aquí, esa imagen mudó de visualización miniatura, ¿no? Mudo ahora para la imagen que fue seleccionada. Como pueden ver, es bien más abierto, ¿no? En formato A4, A3. Portanto, es bien mayor, ¿no? Abertura. Aparece esa grade de puntos definida entre dos espacamientos que va... La verdad, cuando se habla de 2 o de 1, está hablando de los grados de latitud y longitud, ¿no? Que, en el caso, como están viendo, va de 50 a 48. Y ahí en adelante, ¿no? 48, 46. Y aquí acontece lo mismo, ¿no? Entre 10 y 12. Perfeita. Bueno. Apresentado esa parte de... De... O que serían las mejoras en las impresiones de los mapas, también apresentei... A utilización de esa imagen por satélite como camada base. Y también apresentei ese proyecto que también fue adicionado en los últimos tiempos. Ahora voy a presentar las mejoras en las que se refiere a parte de estadística. Voy a acceder al panel de control y voy para el proyecto de estadística. No proyecto de estadística, él se compone de diferentes áreas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la área de demografía, de economía, de laboral permanente, laboral pecuario. Vamos a ver. Este proyecto tiene mucha información, a veces demora un poquito, ¿no? Pronto. Como dije, demografía, economía, educación, laboral permanente, laboral temporario, pecuario y salud. Yo voy a enfocar, en el caso, voy a presentar referente a parte, por ejemplo, de laboral temporario, que se refiere a soja, ¿no? Porque, como o Rodrigo falou, a soja fue una de las grandes áreas que fueron desarrolladas en la parte de agricultura, ¿no? De laboral temporario, dentro del estado de Tocantins. ¿Cómo mejoras del sistema? Actualmente, sí. De forma general, podemos ver que cuando se activa la camada, ya aparece, por ejemplo, la información referente a la laboral temporario de la soja, del rendimiento del año 2008. Si vamos a la leyenda, podemos ver como dentro del mapa, dentro de los diferentes municipios, él oscila desde 0 kilogramos por hectárea, hasta aproximadamente 3.600 kilogramos por hectárea. Si quisimos, por ejemplo, mudar, aquí existen diferentes leyendas que hacen referencia, por ejemplo, ahora al año 2017, como que él oscila también, ¿no? Y ahí en adelante, ¿no? Ano 2016, 2014, por ejemplo, ¿no? Y puede ver como que esa soja fue evolucionando a lo largo de los años. Eso sería simplemente mudando la leyenda, ¿no? Otra de las cosas que también puede trabajar dentro de lo que sería de esa disponibilidad de los datos sería a través de la selección de los gráficos. Quería destacar lo siguiente, ¿no? Una de las grandes ventajas de esa transformación de esos datos tabulares fue que ahora, actualmente, existen cuatro formas de acceso a esa información, que sería a través del vector, ¿no? A través de lo que sería tabla de atributos. Aquí tiene acceso a todas las informaciones del sistema, ¿no? Yo podría, por ejemplo, procurar, por ejemplo, de Palmas. Y él me mostraría, ¿no? Todo lo que se refiere a este caso, selecciono la región de Palmas. Pero, por ejemplo, tengo aquí la ciudad, ¿no? Yo podría exportar esto en formato Excel y poder trabajar simplemente con esa información, por ejemplo. Y así es una forma de poder exportar esa información tabular de la región en que yo necesito trabajar. Él me exporta y aquí hace referencia a todo, ¿no? A área cogida, plantada, los diferentes años, la cantidad producida y todo más, ¿no? En toneladas, los kilogramos por hectárea y todo más. Y después, por otro lado, otra de las formas de acceso que estaba explicando ahora sería a través de los gráficos, ¿no? Los gráficos son definidos por el administrador del sistema, ¿no? Son definidos por el sistema. Y en ese caso, fueron definidos por ese plan. A ese plan, en ese caso, por ejemplo, referente a soja, le definió los diferentes gráficos, que sería área plantada de soja en hectáreas, área plantada de soja en hectáreas por municipio, área cogida de soja por hectáreas, área cogida de soja por municipio, por usando la soja, rendimiento medio y todo más, ¿no? Melhoras que hubiera ahora, en lo que sería referente a esto aquí. Lo primero es que podemos seleccionar los gráficos de forma individual. Antigamente, solo podía mostrar todos los gráficos de una vez. Ahora, por ejemplo, vamos a área plantada de soja por municipio, por hectárea. O gráfico aparece al lado del mapa. Podemos aproximar al mapa. Y, por ejemplo, seleccionar un municipio que queremos trabajar. En ese caso, voy a seleccionar la capital. Aquí podemos ver, por ejemplo, la evolución dentro de Palmas, de área plantada de soja, a lo largo de los años. Este gráfico aquí, por ejemplo, es muy útil para entender la evolución que hubo dentro de la propia capital, ¿no? Desta área plantada de soja, en ese caso, por municipio, ¿no? Simplemente, si se colocando encima, él ya está hablando, ¿no? Como que él aumenta los valores mismos dentro de la propia tabela y también te da la posibilidad de imprimir, bien sea, por ejemplo, en formato PNG o en formato, por ejemplo, PDF. Él gera y usted consigue trabajar con esa información también, ¿no? Que es otra forma de trabajar con esos datos que antiguamente eran tabulares y actualmente son geospaciais, ¿no? A través de esa implementación en el GBC. Y eso sería de forma general. Otra forma de poder trabajar dentro de esos gráficos sería trabajar mostrando todos ellos, ¿no? Que fueron disponibilizados. Entonces, aquí actualmente podemos ver todos los gráficos. Algunos de ellos ya están preenchidos, ¿no? Porque, por ejemplo, este gráfico aquí hace referencia a todas las áreas plantadas de soja en el estado de Tocantins a lo largo de los años. De forma general, ya podemos observar que, por ejemplo, desde el año 1989 hasta el año 2018, prácticamente fue multiplicada por 900 las áreas que fueron disponibles para la plantación de soja. Cabe destacar que todos estos datos hacen referencia a series históricas de datos del IBGE, que es el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística. Y a gente lo que hizo por la CEPLAN disponibles a los datos a través de la IBGE y a gente disponibles a los geoportales, creando estos gráficos para entender cómo fue la evolución, por ejemplo, en este caso de la soja, en el estado de Tocantins. Cabe destacar que dentro de este internet aquí, el usuario se puede, por ejemplo, modificar, movimientos, los diferentes gráficos para el uso, ¿no? Y como acabáis de hablar, todos esos datos que ya están preenchidos es porque hacen referencia a un estado como de todo Tocantins, ¿está? A ver aquí. Pronto, voy por ese aquí primero. Eso ahí. Está. En tal, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Podemos o bien utilizar esa procura para procurar un estado, o bien podemos seleccionar en el propio mapa, ¿tá? Yo voy a utilizar él para filtrar, que fica más fácil. Voy a trabajar, por ejemplo, con los datos de Palmas, ¿tá? Este aquí es un estado de área plantada de soja. Esa área plantada, por ejemplo, está hablando por municipio, ¿no? Y si yo, por ejemplo, ahora en un mapa seleccionase otra área, Almas, él selecciona otra área. En este caso, aquí está mostrando la disposición de la área plantada, por ejemplo, tanto de Palmas, como de Almas. Y él puede ir adicionando, ¿no? en el propio mapa. Yo quería también destacar que, por ejemplo, ahora dicen en Maisun, ¿no? Tiene aquí mapas que no mudan, porque mostran la acumulación del estado completo del tocantino, pero hay otros mapas que sí, ¿no? Todos ellos, como ya falei anteriormente, pueden ser bajados en formato PNG y también en formato PDF. Y cabe destacar también que esos mapas, esos gráficos pueden ser de tipo baja, de tipo circular o de tipo de línea, ¿no? Mas es el administrador del sistema que va a definir eso. En este caso, todos los gráficos aquí presentados son de tipo bajas, ¿no? Mas existen otras posibilidades también dentro del sistema para presentación y definición de los datos, ¿no? Bueno, también pueden ser presentados dados de tipo acumulativo, ¿no? No referente al estado completo, que sería asomatorio de todos esos datos, como fue presentado aquí, ¿no? De producción de soja, de rendimiento medio de producción de soja en kilogramos por hectare, o pueden ser presentados, por ejemplo, de forma por municipio, ¿no? Que en este caso sería área plantada, por ejemplo, o área acollida, o, por ejemplo, a producción de soja, ¿no? En torenadas por municipio. También cabe destacar que, por ejemplo, si yo, por ejemplo, no quiero más ese estado simplemente clicando encima del mapa, él va simplemente retirando esa información, ¿no? Tal usuario tiene una gran posibilidad de presentación de esos datos que antigamente eran sólo tabulares para gráficos. Y puede ahora disponibilizar de varias formas, ¿no? A través de la tabela, a través del vector, a través de diferentes gráficos, o, inclusive, a través de mapas. De forma general, estas fueron las mejoras realizadas dentro del sistema de Tocantins. Y, en realidad, esto aquí va a facilitar mucho la disponibilidad de esos datos, ¿no? Que, antigamente, era bien limitado simplemente una tabela. Y ahora, a partir del sistema, conseguimos geospasear, especializar esos datos y disponibilizarlos de una forma mucho más práctica para el usuario, para poder trabajar con ellos a partir, por ejemplo, de la generación de diferentes gráficos, de barras, de líneas o también a través de círculos. Y, nada, de forma general, estas fueron las mejoras del sistema de Tocantins. Espero y deseo que tengan entendido todo el contexto y todas las medidas que fueron aplicadas por la GBSI conjuntamente junto a ese plan. Y, nada, muchas gracias por la presencia de todos y que tengan unas buenas jornadas por la GBSI. Mucho obrigado, Rodrigo, Amparo. Si hay alguna pregunta, podéis preguntar a través del chat y, si no, pues también podemos, luego estará disponible la presentación, se puede preguntar directamente al correo de la asociación o directamente también a ese plan, si hay alguna alguna duda sobre ello. Sí que quería hacer una, ¿hay previsto hacer nuevos portales en los próximos meses, por ejemplo, aparte de los que ya hay disponibles? ¿Hay previsto ampliar o con nueva información, nuevos portales? ¿Rodrigo? Sí. ¿Entendió la pregunta? Sí, la nuestra previsión es de disponibilidad de la disponibilidad del portal en el próximo día 9 de dezembro, posiblemente a las 10 horas de la mañana en el horario del Brasil. Quería aproveitar este momento y convidarlos a participar con la presencia del Amparo y del Mario también, que harán una presentación oficial de la GBSI. Y yo gustaría de complementar que aún habla de Amparo en relación a información tabular, que a gente tenía información tabular apenas en PDF y otra manera de poder visualizar y entender información es a través de un metadado. Entonces, tenemos una gran base de información sobre la origen de información associada. Entonces, podríamos colocar un quinto item de posibilidades que el sistema ofrecería. Entonces, todos están convidados a próxima quinta-feira a disfrutar del sistema y explorar todas las posibilidades. Gracias a todos. Gracias. Obrigado. Pues, nada, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada esta ponencia y os invitamos a las siguientes. Hoy es el primer día, primera ponencia, aún quedan bastantes más durante las jornadas. Muchas gracias, muy te obrigado. Gracias. Nos vemos en las siguientes ponencias. Hasta luego. Adiós.